Ven y se parte de nuestro chequeo médico escolar, que consta de exámenes de laboratorio, desayuno, audiometría y optometría, odontología y consulta pediátrica, donde sus hijos disfrutarán de una gran aventura siguiendo nuestro mapa de la salud. Tendrán la mejor atención. Y para todos esos niños valientes, se les entregará un diploma firmado por el Dr. Marco Albuja. Reserva tu cita, 1-800-233-284. Se acercan las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, se acercan fiestas en Quito o de Quito, allá van a festejar, pero sobre todo se acerca el momento de cuidar su salud. Y créanme que se puede comer rico, más rico, inclusive de lo que se come normalmente cuando se hace de una manera sana. Es decir, libre de proteína de origen animal, libre de grasas. Y para eso invitamos a nuestro querido amigo Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos es el chef, es chef, y él pertenece a Culinary Art School, que es el plan muy importante que nosotros tenemos de medicina del estilo de vida y es parte del mejoramiento de nuestros pacientes. Tanto hemos pegado que ya van a abrir una clase. Vamos a abrir una carrera. ¿De qué? Nutrición y dietética. Vamos a combinar lo que es la parte de la salud con la parte de lo que es alimentación. Pero vegano, ¿no? Vegano, vegetariano. Vamos a darle un poquito de contraste para que la gente pueda manejar. A veces la gente también necesita conocer o definir si es vegano, si es o vegetariano. Sí, hay una montaña de opciones. Necesitamos saber, de acuerdo al tema de salud, doctor, es como la guía que tiene usted para que los pacientes puedan aprovechar y mejorar. A ver, vamos. Aquí tenemos algunas opciones que se puede hacer en Navidad. Usted mírelo bien. Escuche lo que vamos a explicar porque en nuestra página de Facebook vamos a poner la foto y van a poner los ingredientes y cómo se lo prepara. A ver, vamos. ¿Por dónde quiere empezar, Juan Carlos? Ok, aquí hicimos una preparación. Yo creo que es poco o es algo básico para una preparación. Yo lo veo básico, ¿no? Cuando uno se va a un buffet y tiene opción de tantas cosas a veces, para una persona que tiene ese cuida en el tema de alimentación, pues... Diabetes, hipertensión, sobrepeso. Exactamente. Entonces, tenemos por ejemplo aquí una ensalada de vegetales frescos. Vamos a hacer, vamos a colocar un platito y vamos a explicarles. A ver, ¿qué nomás tiene aquí? Vamos sacando cosa por cosa. Este de aquí tiene rúcula, por ejemplo. Tiene un poquito de rúcula, tiene yoyo rosa, tiene frisé, que son un tipo de lechugas que les ayuda a cambiar las texturas de nuestros platos. Acá tenemos una manzanita. Ya, ok. Aquí tenemos unas nueces, pero las nueces están tostaditas. Creo que le di a probar un hito, doctor. Sí, déjeme, déjeme. Si puede probarle. Son unas nueces que están hechas a base de qué? Un poquito de miel, tostaditas y un poco de paprika. A ver, ¿la nuez qué le hace? La nuez en un sartencito, le pongo un poquito de miel de abeja, un poquito de páprica, le salteo un poquito y le dejo que se enfríe. A partir de eso se vuelven crocantes. Uy, pero tiene un sabor riquísimo. Tiene un sabor rico, exactamente. Y aquí tenemos un aderezo especial. Entonces, como estamos trabajando con el tema de fresas, frambuesas y todo este tipo de cosas, vamos a trabajar un aderezo de frambuesa. Este aderezo lo que tiene es yogur licuado con las mismas frambuesas, un poquito de vinagre de manzana, un poquito de sal y pimienta. Acá tenemos, por ejemplo, un arroz. Este arroz es integral. Recordemos, un arroz navideño, contiene pasas, contiene choclito, pimiento rojo, verde, cebolla. Y aquí hay algo esencial, que es el curry, que le da un sabor característico. Aceite de oliva. Este es hecho en olla de presión. Siete minutos de cocción y suficiente. Ya mencioné, Juan Carlos, cómo hacer. Una porcioncita, de acuerdo a lo que se necesita. Ya. A las personas que básicamente tienen un tema nutricional, pues saben qué cantidad. Mucha gente dirá, pero doctor, las pasas. A ver, si usted no está comiendo carnes, no está tomando leche, ni comiendo huevos, las pasas, ¿ustedes creen que le van a hacer daño? No pasa nada. Vamos, ¿qué más tenemos? Acá tenemos proteína. Vamos a hacer sabor a carne. Eso sería como el pavo. Como un pedacito de pavo, como un pedacito de lomo, ¿no es cierto? Acá tenemos una proteína también que es a base de quinoa y amaranto. Perfecto. Que aparte de eso también tiene un aporte nutricional importante en la alimentación. ¿Este los usa o se los puede comprar? Se los puede hacer o se los puede comprar. Ahora en el mercado también se los encuentra. Hay un tema de proceso también que se necesita un poco de equipo para poder hacerlo en casa, a lo mejor, pero tiene la opción de comprar. ¿Esto qué es que está aquí? Acá tenemos un aderezo o también una salsa que acompaña siempre a las carnes, ¿no es cierto? Este de aquí es vegetales salteados, tiene cebollita, un poquito de pimiento, tiene un poco de ajo salteadito con un poco de aceite, champiñones, licuado y estamos listos. Y el sabor de esto es exquisito. Entonces esto vamos a acompañar en lo que es nuestra preparación de carne, ¿no es cierto? Buenazo. Perfecto. De ahí, Juanca. De ahí tenemos vegetales grillados que también sería otra opción. Las personas que les gusta un poco también el tema de cocina caliente sería ya unos vegetales que estén grilladitos. Todos grillados, salpimentados. Un poco de... Tiene un poco de orégano, tiene un poquito de romero. ¿El secreto aquí cuál sería para que sepa rico? Aceite de oliva. Ya. Y tres ingredientes. Siempre hablamos de tres ingredientes. Tenemos, por ejemplo, un poquito de romero. Romero. Tenemos tomillo. Tomillo. Y tenemos un poquito de paprika en polvo para que le dé un sabor diferente. Vamos, aquí. Ok. Aquí tenemos una ensalada y está aderezada con un yogur natural. Ya. ¿No es cierto? Tenemos yogur natural. Pero ¿cómo le hizo las bañitas y todo? Las bañitas son solamente cocinadas y blanqueadas. Nada más. Si usted ve el proceso desde la parte de acá hasta acá, doctor, cada uno tiene diferente técnica de cocción. Son al horno, son parrillas, son grill, son sauté. Y eso son lo que te va a dar una sensación en el paladar agradable. Que no diga, este estaba cocinado al vapor, esto al vapor, esto al vapor y todo terminamos al vapor y sabe todo a lo mismo. Entonces, lo importante es que cada una de las cosas tenga varios tipos de cocciones diferentes. Mucha comienza navideña, ni para qué regresar a ver. Aquí ponemos, ya tenemos la ensalada de bañita que está aderezada con un yogur natural. Perfecto. Igual. Acá tenemos otra opción, tenemos salchichas. ¿Aquí el secreto? El yogur. Aquí el yogur. Básicamente va a ser... ¿Yogur natural? Yogur natural. ¿Eso es dulce o salado? Es un poquito neutro, podríamos decir. Salsita, pimiento, un poco de vinagre y yogur natural. Perfecto. Nada más. ¿Acá? Acá tenemos dos tipos de salchichas que son salchichas de quinoa. Quinoa, ya. ¿No es cierto? Proteína de soya. Ya. Tenemos acá un par de espárragos que están grillados para que tengan un sabor. No, la vez que hicimos un live, qué rico. Esos espárragos realmente son súper ricos. Aquí tenemos un plato que... Bueno, sabiendo eso, no venía desayunando, querido Juan Carlos, para probar todo lo que vamos a hacer. A ver, póngale aquí, Juan Carlos. Vamos a ponerle aquí. A ver, vamos a ver. ¿El arroz del secreto era? El curry. El curry, ¿no es cierto? Pero a las pasas le da un sabor rico también, ¿o no? Sí, le da un poquito de sabor adulzado. El choclo también es un choclo de lata, se podría decir, que es mexicano. No lo tenemos este tipo de choclo acá, como el choclo que lo tenemos. Es amarillento, es un poco sabor adulzado. Exactamente. De ahí tenemos pimiento rojo, verde, un poquito de aceite y utilizamos una técnica de sauté. Lo salteamos aparte y cuando el arroz está listo, mezclamos todo. Ya, a ver, vamos. Esa es la salsa de champiñón, pero está hecha a base de vegetales, porque usualmente cuando uno prepara una salsa, siempre utiliza un fondo de proteína animal para poder llegar a hacer un proceso de salsa. En este caso, el sabor es, si le damos a una persona que pruebe y dice, oye, esta salsa tiene algo de proteína animal. No tiene absolutamente nada. Es el proceso simplemente de grillar los vegetales, el grillar el champiñón y licuarle para que tenga este proceso. Qué buena esta ensalada. Qué rico. Sí, es el tema de la ensalada de yogur. Tenemos las nueces que están tostadas, ¿no? Tienen un sabor espectacular. Qué rico. Es la miel de abeja, es la paprika que le da un sabor característico. Y la fruta, obviamente, que también tenemos, ¿no? Porque nosotros cada que metemos algo a la boca tenemos que probar sensaciones diferentes. Es que es como que va explotando sensaciones cuando uno va masticando. Perfecto. Vamos a probar por último las famosas salchichas, ¿no es cierto? Esto le hace, ¿cómo le hace? A la parrilla. A la parrilla para que tenga un sabor diferente, ya que las proteínas de carne o similar a carne están hechas en horno. Perfecto, Juan, que y probando la última. Usted tiene cursos. ¿Cuándo son los cursos, Juan Carlos? Estamos abriendo la carrera en sí para el mes de marzo. Únicamente 12 personas para este piloto que vamos a hacer de cocina saludable. Ya. Si quieren, pueden comunicarse al 246-975 o al 099-2743-001. Visitar las páginas de Culinary Art School que las pueden encontrar toda la información, www.culinaryartschoolecuador.com. Pueden tener toda la información que ustedes necesitan. Pueden seguirnos en Facebook o Instagram. Y Juan Carlos se comprometió a darnos la receta para que usted inmediatamente después del programa la pueda ver en nuestro Facebook para preparar. Oiga, súper, súper rico. Juan Carlos es el encargado de enseñar a nuestros pacientes en medicina estilo de vida. Así que si usted quiere conocer a Juan Carlos y cómo cocinamos, aquí también están los teléfonos de medicina estilo de vida para cualquier información. Héctor, muchas gracias con la invitación. Gracias. Recuerden, ahí están los teléfonos. Si usted quiere más información, el programa de medicina estilo de vida y también de nuestro querido amigo Juan Carlos. Ya volvemos luego de la pausa. Aquí nos quedamos comiendo rico. Ya volvemos. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades exige en un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefavis. Un producto más de... Hacia un nuevo estilo de vida. Hacia un nuevo estilo de vida.